Gracias, Randy. Saludos a Juan Carlos. Y no sé a cuántos colegas les habrá pasado lo que me pasó a mí cuando compareció por primera vez en la mesa redonda la doctora María del Carmen Domínguez Horta explicando el medicamento, el proyecto O58, que ella dirige en el 6GB, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. Dije, yo quiero entrevistarla. Tengo muchas preguntas que hacerle. No nos va a dar seguramente tiempo para todo, pero de las cosas que digo, quiero hoy hablar. María del Carmen, bienvenida. Gracias por estar. De lo que yo la escuché decir aquel día sobre el medicamento O58 en cuanto a que tenía dos años de investigación trabajando en él, por lo tanto, no es un proyecto que se iniciara pensando en una pandemia o una epidemia de COVID-19. Usted explicó bastante, pero me gustaría ir al detalle. ¿Qué tiene eso que ver, eso que buscaba y qué era lo que buscaba con lo que hoy está sirviendo al enfrentamiento a la COVID? Bueno, pues, muchas gracias. Primeramente, agradecer por esta oportunidad de volver a tener este encuentro con el pueblo cubano. Y antes que nada, quiero agradecer todas las bonitas palabras que dijeron en las diferentes redes sociales. Yo no tengo Facebook, pero bueno, mi familia, mis hermanos, mis amigos, me hicieron llegar muchos comentarios que realmente en medio de toda esta contienda a la que estamos enfrentados, muchos científicos, pues, me emocionaron muchísimo. Y entonces, bueno, agradecerle por esa sencillez, por esa calidez que tiene nuestro pueblo y que de alguna forma nos da fuerza para seguir en esta contienda hasta que resolvamos el problema en nuestro país. Entonces, retomando el tema del candidato terapéutico, el fármaco que estamos en evaluación, el producto en investigación 258. ¿Cuál es su génesis? El proyecto que yo dirijo es un proyecto que está enfocado en la búsqueda de fármacos para el tratamiento de las enfermedades autoinmunes. Específicamente, nosotros hemos trabajado con la artritis reumatoide. La artritis reumatoide es una enfermedad que es crónica, es una enfermedad donde los pacientes transitan por una inflamación que persiste durante muchos años en la vida. Es algo que es realmente muy doloroso. Es una enfermedad que afecta más a las mujeres que a los hombres. Ahora, esta enfermedad se caracteriza porque hay un nivel de inflamación donde aumentan muchas moléculas. Hay el sistema inmunológico, que es ese sistema que nos defiende cuando nos ataca un virus, una bacteria, por determinadas características de los individuos que son aquejados de esta enfermedad, pierden su control. Y entonces empiezan a producir esa respuesta inmunitaria contra componentes propios. En el caso de la artritis reumatoide, específicamente, esa respuesta es contra moléculas que forman parte de las articulaciones. Y es lo que conlleva la deformidad en las manos, una inflamación, unos dolores al amanecer que son terribles. Y eso persiste durante la vida de esos pacientes. Que en el mundo, y bueno, en Cuba, el porcentaje de personas que padecen artritis reumatoide es de 1,2%. Y en ese porcentaje, oferta 3 mujeres por un hombre. Y yo percibo que aquí, en Cuba, la incidencia es más marcada en las mujeres todavía que en los hombres. Que es algo que, bueno, el Colegio Cubano de Reumatología está enfrascado en investigar. Tendrá que ver con el excesivo trabajo de las manos en el hogar. Porque ahora son estos días de recogimiento en el hogar como demanda el hogar, más que la oficina. Son enfermedades donde la base molecular es extremadamente compleja. Porque, bueno, como explicaba, el sistema inmunológico pierde su regulación. Cuando se empieza a describir lo que está ocurriendo en los pacientes aquejados de la COVID, que se ha hablado mucho, es algo que los investigadores, los científicos, los médicos, nos estamos enfrentando una enfermedad nueva, un virus que tiene características distintivas de otros virus, aparecen artículos científicos muy serios donde se describe la llamada tormenta de citosina, que es un término que ya el pueblo está manejando. Ayer, Tania Crombe lo desarrolló. Exactamente, la doctora Tania lo explicó. El doctor Durán lo ha explicado en sus conferencias de una forma también magistral. Y, bueno, esas tormentas de citosina son moléculas que median la inflamación. La inflamación es algo que es necesario para el cuerpo. Cuando te invade un virus, por ejemplo, tú sientes malestar, te da fiebre, y eso está mediado por esas citocinas o esas citoquinas, para que el sistema inmunológico pueda destruir y limpiar del organismo ese virus. Llega usted la información de que la inflamación es una de las respuestas. Ahora, ¿qué empezamos a ver en esos artículos científicos que empiezan a publicarse en la mitad del mes de marzo, o sea, a mediados de marzo? Se describe que en los pacientes que van a la fase crítica, a la fase grave primero, y después van a la fase de este estadio crítico, pues se caracteriza porque hay un alto nivel de esas citocinas inflamatorias. Y eso conlleva a un distrés respiratorio muy marcado. Ese distrés respiratorio traducido es una neumonía muy fuerte. Ahora, eso es muy peligroso para la vida porque compromete al paciente, hay que ventilarlo. Una ventilación mecánica ya es algo que es traumático para las personas porque, bueno, tienes una invasión a tu organismo, pero es necesario. Que vemos las escenas en los países europeos, de todos estos problemas de los ventiladores mecánicos, es un estrés a los sistemas de salud realmente. Pero además de eso, se siguen describiendo otras complicaciones, no solo caracterizadas por la inflamación a nivel de lo que es el sistema respiratorio, sino que también compromete al sistema cardiovascular, hay eventos cerebrovasculares, eventos trombolíticos. El profesor Juan Carlos acaba de explicar que nuestra población es una población envejecida. Y eso también es un problema porque entonces ahí aparece el término de inmunosenesencia, que no es más que el envejecimiento del sistema inmunológico. Y eso hace entonces que sea más compleja la respuesta de estos pacientes que transitan hacia la fase grave o crítica porque tienen su sistema inmunológico envejecido. Según se ha explicado, ya el 258 entró en el protocolo de atención a los pacientes. Ya puede decir, la doctora María del Carmen puede estar al tanto de qué resultados tiene. Yo digo, yo cuando leo, no hay de críticos pasaron a grave o de grave salieron a sala normal. cuando se reciben esas informaciones tan positivas, el 258 participa de esa respuesta. Sí, sí, el 258 está implicado en eso. Está actuando, está desinflamando. Está actuando. Ya tenemos evidencias científicas. La clínica es el criterio fehaciente en el caso de esos pacientes, de esos pacientes que resuelven que están en una fase crítica. Esos pacientes, cuando uno analiza su historia clínica, son pacientes envejecidos, tienen conmovilidades, enfermedades de bases, diabetes, hipertensión, todo lo que se ha venido describiendo por los diferentes especialistas. El 258 nosotros lo proponemos. Es una molécula que nosotros teníamos en evaluación para el tratamiento de los pacientes con artritis reumatoide. Estábamos en fase 2 de las investigaciones clínicas. Fase clínica. Fase clínica, cuando uno termina la investigación básica, que son años de experimentación, porque, bueno, esta molécula también fue diseñada usando herramientas de la bioinformática. O sea, es una idea que el investigador tiene, se traduce en un diseño bioinformático por el grupo de bioinformática del 6GB, especialistas en física, en matemáticas, se hace el diseño de la molécula y después viene una gran experimentación en modelos experimentales, modelos animales que remedan la artritis reumatoide, en este caso, las pruebas de seguridad, o sea, que no hacen daño a los diferentes órganos. Y cuando tenemos todos esos expedientes, que empezamos las evaluaciones clínicas. Tuvimos una fase 1 en 20 pacientes cubanos. Y ahí hubo seguridad, que es lo primero, porque eso es un código ético muy importante para un investigador, o sea, demostrar que el fármaco que estás estudiando, que empiezas las evaluaciones clínicas, no tiene efectos adversos para los pacientes. En esa fase 1, vencimos ese hito, y además obtuvimos evidencia de preliminares, porque no es un ensayo controlado, no hay un grupo control, donde el fármaco estaba siendo efectivo. O sea, evidencias preliminares de lo que pudiéramos llamar una eficacia. Bueno, quiero precisar algunas cositas antes de devolverle los micrófonos a Randy. ¿Por qué 258? ¿Y por qué se le sigue diciendo proyecto todavía? ¿Ya no puede llevar un nombre de medicamento, por ejemplo? Bueno, el código 258 es algo que, bueno, es 6GB 258. El 6GB es el centro promotor donde se origina esa investigación, y el 258 es una combinación de números que, bueno, el líder científico del proyecto le da en la oportunidad. ¿O usted lo escogió? Yo lo escogí. Es algo personal. Íntimo y personal. Bueno, ¿y se quedará con ese nombre? Bueno, cuando logremos su registro médico, si, bueno, todos continúan la investigación, continúa avanzando, si vemos que hay evidencias fuertes de eficacia, nos conceden un registro médico para, en este caso, esta contienda en el que estamos para la COVID-19, entonces aparece un nombre comercial, o sea, una marca del medicamento en este caso, que para eso se hace un estudio muy serio por el grupo de promoción también del 6GB, y bueno, ya hay candidatos para eso. Ya tiene un posible nombre. No lo va a decir así todavía. No, hoy no lo voy a decir. Bueno, ya estoy casi a pasarle la señal a Randy, pero no quiero dejar de ver. El 6GB fue protagonista de una telenovela. No quiero decir cuánto se parece la novela a la realidad, pero sí me gustaría que usted dijera en una breve oración cómo usted califica qué cosa es el 6GB y qué es para usted. Bueno, el 6GB para mí es mi familia grande. Yo, cuando me gradué aquí en la Universidad de La Habana de Bioquímica, me inicié como investigadora en el 6GB. Ha sido una escuela en la Facultad de Biología, tuve magníficos profesores y esa formación científica continuó en el 6GB con el doctor Luis Herrera, el doctor Pentón, la doctora Lilia Castellano, el doctor Padrón. Fueron mis profesores, un conjunto de profesores como investigadores con mucho rigor científico, mucha experiencia que nos los transmitieron, bueno, a nosotros que nos iniciábamos como investigadores. Ahí nosotros mantenemos, como en todos los centros laborales, bueno, existen las relaciones interpersonales, pero somos una gran familia. Nos apoyamos muchísimos unos a los otros y es un centro que ha aportado mucho en mi consideración a lo que es el sistema de salud cubano y también a lo que es las investigaciones en el campo de la agropecuaria. su segunda casa y su segunda escuela.